En Scania México tenemos más de 25 años revolucionando la industria del transporte. Conocemos los caminos de nuestra región y desarrollamos soluciones innovadoras enfocadas a sacarle el mayor provecho a tus unidades. Al recibir un camión Scania, comienza una experiencia única de servicio integral, enfocada a satisfacer las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. A través de la creación de modelos de servicio, como planes y pólizas de mantenimiento, contamos con diferentes opciones para hacer más eficiente el mantenimiento de tu flota, optimizando el único negocio que importa, el tuyo. Nuestros planes esenciales se enfocan al cuidado de tu vehículo. Sin necesidad de contar con una póliza de mantenimiento, ofrecemos diferentes opciones de acuerdo a tus necesidades y operación. Innovamos en la gestión de los negocios y escalamos el de nuestros clientes al siguiente nivel. Diseñamos pólizas de mantenimiento enfocadas en superar las expectativas dentro de la industria de transporte. Desde el mantenimiento básico de una unidad, hasta la instalación y gestión total de un taller dentro de tus instalaciones, estamos a la vanguardia en servicios diseñados de acuerdo con tus necesidades. Seamos aliados para maximizar el rendimiento de tu negocio con la oferta de servicios más completa del mercado.